Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. A pesar de que las rinoplastias son una de las cirugías más demandadas del mundo, yo creo que también da bastante miedo. Todos nos imaginamos un yeso en toda la cara, hematomas... Bueno, no sé, algo espantoso y además que produce muchísimo dolor. Para hablarnos de la rinoplastia y de sus posibles alternativas y cómo ha evolucionado esta técnica, tenemos nuevamente al doctor Jorge Valdés, cirujano plástico, estético y reparador de H.M. Rosaleda. ¿Qué tal, doctor? Hola, muy buena. Bueno, a ver, no me negará que impone mucho esta cirugía. Sí, bueno, impone en dos vertientes. La que has dicho, ¿vale? El miedo a verse con el yeso, los hematomas, que eso es cierto. Y el segundo miedo es de a ver cómo quedaré, ¿vale? Claro. Son las dos cosas que hace que la gente sea un poco reticente a operarse a pesar de tener algún defectillo, claro. Bueno, vamos a empezar por una pregunta que se me ocurrió. ¿Por qué hay que optar? ¿Por una nariz perfecta o por una nariz armónica? Bueno, depende de los gustos de cada uno, ¿no? Normalmente, en los últimos años, la filosofía de la cirugía nasal ha cambiado. Antes, la nariz se supone que tiene unas proporciones que son las perfectas, ¿vale? En los libros de texto, antes, pues, el objetivo era dejar a todo el mundo con esas proporciones, ¿no? Hoy en día no hacemos tanto eso, sino analizar cada nariz en particular, ver qué defectos tiene, que esos defectos en ocasiones son objetivos, pero la mayoría de las veces son subjetivos, según la paciente lo siente, e ir a cambiar solo esos defectos, ¿vale? El resto de características que, a pesar de salirse de la norma, no son feas, ni hay por qué cambiarlos, ni bajo este nuevo punto de vista es conveniente hacerlo. De manera que tenemos una nariz que sigue siendo nuestra, sigue teniendo esos rasgos distintivos que nos diferencian de otra persona y simplemente hemos eliminado los defectos que le veíamos. Claro, porque antes parece que hace, pues, 30 años parece que se hacían todas las narices de la misma manera, ¿no? Que todas estaban hechas a imagen y semejanta, pues eso, de un libro de las indicaciones que aparecían en un libro de texto, pero, claro, eso también, yo creo que he hecho para atrás a mucha gente por miedo a perder un poco, pues, su personalidad, ¿no? Una cosa es que haya un defecto, pero lo que no quieren es perder, bueno, pues, eso, su personalidad, su expresión, que le cambie completamente la cara, ¿no? Claro, lógicamente. Alguien, a lo mejor, pues, tener una jiba, por ejemplo, o en el caso de esta chica, tiene una jiba, es lo que no le gusta, hoy en día lo que se hace es ir a quitar la jiba y nada más. El resto de cosas, cada ser humano nos distinguimos, tenemos las mismas proporciones, nos distinguimos unos de otros por milímetros, solamente. No vas a cambiar cada milímetro que tiene porque no son feos, no son ni feos ni bonitos, son los suyos, ¿vale? Pero aquella cosa que a ella le molesta, en este caso suponemos que es la jiba, pues, tocar allá, puesto que ahora ya no está, y vamos solo a esa. A veces, por la técnica de la rinoplastia, después de haber eliminado un defecto, nos obliga a modificar un poquito alrededor para que simplemente sigamos percibiendo la nariz como tal, ¿no? El plan de la cirugía se le explica al paciente para que comprenda todo lo que hacemos, pero realmente ese objetivo que teníamos de dejar la nariz perfecta, ya no es tanto, sino dejar la nariz sin defectos. Sigue siendo una intervención agresiva, ¿no? Realmente lo que hace que sea un poquito agresiva es que en la gran mayoría de los casos nos exige después, por una serie de razones, romper los huesos nasales. Entonces, cuando tienes una fractura, a pesar de ser controlada, que no es como si te hubieras dado un golpe, y ser en quirófano, siempre te hinchas, te pones morada, todo eso lo tienes. Es que yo he visto más de un vídeo, ¿no?, por ahí adelante, en donde a veces cogen así como el martillo y empiezan a... Claro, se rompen. Realmente es una fractura muy exacta. Es un escoplo con la punta muy fina, se hace el trazo de fractura exactamente donde queremos, pero claro, es hueso y hay que darle con un martillo y por eso impresiona un poco. Y luego la fractura, claro, hace que te pongas morada. Claro, aquí vemos, bueno, pues el proceso. Ajá, vale. Y claro. El paciente tiene que saber qué va a pasar por todas estas fases. Todo esto de férulas, bueno, este caso en particular tiene que estar demasiados paradrapos del que se suele usar, ¿no?, pero todo este proceso hasta que se te quita férulas, paradrapos y todo viene durando una semana, ¿vale? Después ya quedas así, con los hematomas, ¿vale? Dos semanas, a veces tres, se te nota en esas pigmentaciones de la cara que te has operado. Como está en medio de la cara, pues no lo puedes ocultar, claro. Claro, supongo que es una intervención que sí que hay que planificar con cierto tiempo porque, bueno, pues en el caso de las mujeres es cierto que con corrector y con maquillaje, bueno, pues ya está. Pero un hombre que a lo mejor no está acostumbrado, ¿no?, pues a tener maquillaje en la cara, pues lo que no quiere es ponerse esa aplasta, ¿no?, en esquina. Claro, si quieres que no se te note que te has operado, pues dos, tres semanas te hace falta. En el caso de una mujer, la mayoría de las veces, diez, quince días, porque se maquillan, pero esos no te los quita nadie, claro. Todos nos, claro, todos nos imaginamos, pues eso, hematomas, dolor, y también puede haber dificultades un poquito para respirar después de la intervención. Dolor no tanto, ¿vale?, no es, realmente no es dolorosa, es una factura que no es dolorosa, es ponerte la férula, no molesta, casi la mayor molestia es estética visual de los hematomas y que después de operado sí que te congestionas un poco por dentro y unos días estás atascado, ¿vale? Eso casi da más molestias que el propio dolor en sí, que insisto, es poco. Entonces, bueno, vida normal, pues ya más o menos nos lo estaba comentando, bueno, vida normal, entre comillas, porque una cosa es ir a tu trabajo, pero, por ejemplo, si queremos hacer deporte, si queremos salir a bailar, o... Tú te sientes bien como para hacer vida normal y todo, a la semana te sientes bien, no serías capaz. Te echa para atrás que se te vean los hematomas en el tema de vida social o el trabajo, y luego el tema del deporte siempre recomendamos un mes sin él, ¿vale? Cuando tú haces deporte y te pones rojo, sudas, tienes un aporte de sangre muy grande a la cara, se te va a hinchar más la nariz y se te va a poner más amoratada. Claro. A partir del mes es cuando puedes empezar a hacerlo. Si no es deporte de contacto, si haces fútbol, baloncesto, cualquier cosa que pueda llevar un golpe, uf, deberías de esperar un poco más. Claro, sí, 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 yo esperaría. Claro. ¿El resultado definitivo tarda en verse? El resultado tarda bastante. El grueso de la operación en menos de un mes ya lo ves, ¿vale? Pero luego es un tejido, todos los tejidos de la nariz que se hinchan con facilidad y deshinchan muy lentamente, en particular la punta. De manera que el resultado de verdad final, como para hacerte la foto, casi lo ves a los seis, incluso a los nueve meses, ¿vale? O sea, la gran parte al principio, sí, prácticamente, prácticamente, sí, sí. Curioso, curioso. Recuerdo que en otro programa, ¿no?, habíamos hablado de ácido hialurónico y nos había dicho que se pueden hacer también rinoplastias con ácido hialurónico. Si nos lo puede recordar, ¿no?, sobre todo para aquellos que se perdieron ese primer programa, pues lo aprovechamos, ¿no?, y lo traemos a corazón aquí. Claro. Podemos poner rellenos en la nariz para disimular defectos. Hay muchas técnicas, incluso la jiba que hemos visto antes, se puede incluso suavizar un poco poniendo un poquito de relleno arriba y abajo, de manera que la línea va a ser más recta, ¿vale?, y tampoco da una impresión de ser un análisis más grande. Entonces, hay muchos defectos que se pueden corregir con ácido hialurónico en la consulta sin necesidad de pasar por quirófano. Hay veces que incluso nosotros mismos recomendamos hacer el relleno en vez de la cirugía y en otras ocasiones son pacientes que saben que con el relleno no es el resultado 100% óptimo, pero se acerca bastante y optan por la comodidad de no tener que ir a quirófano. La mayor parte de la gente que se hace un relleno en la nariz lo da por bueno y nunca llega a operarse. Bueno, yo creo que cualquiera lo da por bueno. Supongo que es una sorpresa, ¿no?, para aquel paciente que llega a la consulta que piensa que va a tener que operarse sí o sí y que a lo mejor le sorprende con que la solución puede ser esta otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, ve el cielo, ¿no?, abierto. Alguien que ya viene sabiendo seguro que se va a operar con todo, ya tiene el mundo en la cabeza, le dices que con el relleno es mejor solución para él o para ella, claro, ve el cielo abierto. Bueno, pues ya ven que en el campo de la cirugía estética las opciones son múltiples, eso sí, siempre es muy importante ponerse en manos de un buen especialista. Muchas veces lo barato que vemos por ahí adelante en otros países puede salir muy caro en cuestiones de salud yo creo que no hay que mirar tanto el precio. Sí, si me apuras, fíjate que se puso de moda ahora menos pero aún lo seguimos viendo en algunos países, en España muy poco pero por ahí adelante se dio bastante de rellenos que son permanentes en la nariz que parecían muy prometedores, ¿no?, que se integraban en el tejido luego se vio que no era cierto y ahora estamos viendo gente que se intentó hacer remodelación con rellenos permanentes los sustitutos de la silicona antigua y dan bastantes problemas y es muy difícil eliminarlos entonces a pesar de que el relleno del que hemos hablado es acelerónico y se te va a reabsorber y vas a tener que repetir la seguridad hace que esta técnica sea mucho mejor que intentar poner estos otros rellenos que sí que pueden dar problemas de salud, claro. Pues ya no he escuchado al doctor ¿es a él al que tienen que hacer caso? No a mí, evidentemente. Yo desde luego si tuviera que someterme a una intervención a una rinoplastia o a cualquier otra yo desde luego sí me pondría en las manos del doctor Valdés que además está en H&M Rosarera muchísimas gracias doctor a ti María gracias por explicarse también por ser tan didáctico y por solventar bueno en este pequeño espacio de tiempo tantas dudas muchas gracias a vosotros y a ustedes bueno pues les veo la próxima semana aquí en Falando de Saúl ir a ver y a ti a ti a ti ¡Gracias!